Yo quiero también hacer una denuncia contra el ministro de Educación y contra el gobierno a efecto de salvaguardar mi integridad personal. Hay amenazas y hay acoso laboral y hay dirigentes nacionales que ya no cobramos remuneraciones por uso y abuso de la fuerza y la prepotencia. No tenemos licencia sindical porque somos un sindicato contestatario al gobierno y que solo cumple con el mandato del magisterio, exigir cumplimiento de compromisos. Si algo ocurre con la vida de los dirigentes del SUTEP, será responsabilidad exclusiva del ministro de Educación y del presidente de la República. Ahora estamos conectados con Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Lucio, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Por tu intermedio siempre nuestro saludo a nuestros maestros que han tenido la educación del país. Lucio, has escuchado, me imagino, al ministro de Educación retarlos. Lucio, ha dicho, a ver, hagan que los del SUTEP hagan una huelga, a ver si los maestros lo siguen, más o menos, es lo que ha dicho. Yo le recomiendo que tome su agua de valeriana porque está mostrando desesperación desde días atrás. Lo concreto es que el señor tiene que reconocer, no lo que dice el SUTEP, lo que dice la gente reflexiva, pensante en el país. La norma que él ha suscrito junto con el presidente de la República es un decreto supremo con contenido inconstitucional. Se está regulando sobre una persona jurídica de derecho privado, situación que no le compete al Estado y que deja la puerta abierta y que hoy día debe generar mucha preocupación en el país, sobre todo en aquellas entidades privadas, que el día de mañana, si se le da la voluntad al presidente y a cualquier ministro, pueden ser intervenidas. Eso es un peligro. Segundo, el señor ministro parece que tiene un problema de comprensión lectora, Nicolás. Se ha descrito una sentencia del Tribunal Constitucional que dice lo que dice el Estatuto, pero no en la interpretación que le ha dado. El artículo 3 del Estatuto señala que el Ministerio de Educación tiene la facultad, se le ha otorgado esa facultad, para aprobar las modificaciones y no ha dicho él que el directorio, que es el único encargado de modificar el Estatuto, hace. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio? Y el presidente de la República, de manera precipitada y temeraria. Ellos han resuelto modificar, cambiar. Han ido más allá de su competencia, más allá de su facultad. El señor tiene que tener asesores que le ayuden a interpretar la norma y a no cometer los errores que él tiene. Nosotros por eso le decimos que es inepto, que tiene que renunciar. ¿Por qué? Mira, te doy un ejemplo concreto, Nicolás. Sobre temas centrales. Infraestructura en el país, gran problema. ¿Cuánto del presupuesto de infraestructura se ha destinado para enfrentar este gran problema? Se ha gastado el 11%. ¿Del presupuesto general de educación para el año 2022? ¿Cuánto se ha invertido a la fecha? Solo el 30%. Estamos ante un inepto que no sabe gestionar los recursos del país y eso tiene que ver también con que este Ministerio, el de Educación, está poblado, está capturado por el sindicato y el gobierno. Jefe de Desarrollo Docente, FENATED. ¿Audiciado por quién? Edgar Tello, que está apontuariado o en todo caso perseguido o acusado por el Ministerio Público por tráfico de influencias. Jefe de DITEM, respaldado por Meri Coil, afirmante Movadef. Y no te señalo ejemplos porque hay más. Lo cierto es que la situación que hoy tiene el Ministerio de Educación es justamente por la gente ineficiente, que no responde a las expectativas que los maestros tenemos. Y por eso nuestra movilización del 21 de julio, en donde los maestros del país vamos a movilizarnos, movilización nacional, porque no queremos afectar a nuestros alumnos, movilización nacional. Y el señor no tiene que retar a nadie, el señor tiene que responder a los desafíos que hasta la fecha no ha sabido enfrentar. Y por lo mismo, si es una persona prudente, sabia, tendría que dar un paso al costado y presenta su renuncia. Hoy se convirtió ya, no solo en asesor, en un defensor de FENATER. Ahora, el tema es el siguiente. Él dice, desde su fundación, en su fundación, se reconoció la presencia del SUTEP en el directorio, porque el SUTEP tiene mayoría en el directorio, ¿no es así? Mira, la fundación del SUTEP obedece a un decreto supremo, y en ese proceso o etapa, quien dirigía enteramente nuestra derrama magisterial era el Ministerio de Educación. Esta entidad fracasó, colapsó, quebró, y el Ministerio de Educación entrega al SUTEP, al SUTEP, una institución quebrada. Y los maestros del Perú, articulados en este gremio histórico, decidió en un evento orgánico entre reflotarla o liquidarla, reflotarla. Y designamos desde ese entonces delegados del SUTEP que dirigieron esta entidad. Mira, mira cuánto tiempo, décadas han pasado con transparencia, con honestidad, con eficiencia. Y tenemos una entidad que de cero soles hoy tiene cerca de 3 mil millones de capital. Y ningún integrante del SUTEP que ha estado en el directorio está cuestionado. La Superintendencia Nacional de Banca y Seguros ha estado de manera permanente, constante y hasta acosadora, siempre supervisando y monitoreando los manejos económicos, nunca irregulares de la derrama. Incluso el señor ministro tiene a su representante en el directorio, en el Consejo de Vigilancia, y no tienen ellos ninguna justificación para esta decisión que, repito, es inconstitucional, es ilegal, y que expresa el ánimo que tiene el Ministerio de Educación y el gobierno de ponerle las manos en la plata de los maestros situación que el SUTEP no va a permitir. Mira, te digo un argumento adicional, Nicolás, y no lo dice el SUTEP, lo dice el Ministerio Público, y por los hechos, las investigaciones, lo que ocurre en el país, tenemos mucha preocupación. Estamos ante una organización criminal que ve al Estado como botín y que ahora ha puesto los ojos sobre lo que ellos consideran un botín, la plata de los maestros, y no lo vamos a permitir. Mira el Ministro de Educación como expresa molestia, precipitación, desesperación, porque él sabe que está cometiendo errores en la condición del Ministerio y errores prácticamente del decreto supremo. El Ministro Lucio me acaba de decir que en los... O sea, yo le llamé la atención sobre que en realidad el debate sobre este tema debió ser antes y no después de emitir el decreto, ¿no? O sea, si vas a producir un cambio, haces una propuesta y se abre una discusión nacional con los involucrados, ¿no es cierto? En primer lugar, los maestros y sus organizaciones. Ahora, él dice que cuando van a los consejos de ministros descentralizados, en todos lados les piden que intervenga en la derrama magisterial o que cambien, ¿no? Ese, ministro. Mira, yo te digo lo siguiente, Nicolás. Esos consejos descentralizados son eventos en los cuales hay un despilfarro de dinero y poca solución a los problemas de los trabajadores y del pueblo. Son eventos populistas. Y lo que el señor diga nos tiene sin preocupación porque estamos seguidos seguros que es invención. Lo cierto es lo siguiente. Este sindicato del gobierno del cual es parte el ministro aunque no lo quiera asumir es el que está evidenciando corrupción. Mira, la plata de los maestros nosotros tenemos mucha preocupación porque puede caer en manos de un integrante de FENATE como Bruno Pacheco o Francisco Silva o en torno del presidente de la república. Imagínate, en manos de estas personas del dinero de los maestros. Todo lo que se ha avanzado se va a perder. Verdad, ¿no? Porque tanto Bruno Pacheco como Juan Francisco Silva son maestros, pues, ¿no? Son maestros del sindicato del gobierno, son compañeros de Pedro Castillo. El tema es el siguiente. Se piensa impulsar un proceso electoral, dice, en manos del Ministerio de Educación. ¿Quién conduce el Ministerio de Educación? FENATE. ¿Quién va a dirigir el proceso electoral? FENATE. ¿Quién va a participar en el proceso electoral? FENATE. ¿Quién va a querer integrarse o asegurarse en la dirección del Consejo Legislativo? FENATE. Esto es un peligro. Esto nosotros lo ponemos en alerta y hacemos un llamamiento a todos los asiliados a la institución que nuestra plata esté en peligro y con este tipo de normas legales y actuación generan toda una incertidumbre y un pánico que afecta también a los maestros. Acá hay temas asociados que tienen que ver con desocupación de trabajadores, posibilidad de pérdida de patrimonio, etcétera, porque ellos siempre han tenido, y digo ellos, y me refiero a Sendero Luminoso, sus organismos generados que han devenido en el último FENATE Perú, ellos siempre han querido la destrucción y liquidación de nuestra entidad previsional, creación heroica del Magisterio. Y eso no lo vamos a permitir. El 21 de julio, estimado Nicolás, los maestros del país estamos en movilización nacional, pidiendo la renuncia del ministro y poniendo los ojos en los temas centrales. Mira, el presidente de la República que dice ser de los gobiernos de los trabajadores y del pueblo, no se preocupa por la educación, 6% del PBI dice en la Constitución, queremos que cumpla, si no es un traidor. Queremos el incremento de remuneraciones, dice que el 2026 va a ser una UIT, nosotros le decimos, si es así, 570 soles de aumento corresponde al 2023, si no lo haces un traidor. Si el tema de los cesantes y jubilados, sector sensible que necesita una mirada de solidaridad, si no incrementa la pensión, es un traidor. Si no asegura el nombramiento de los trabajadores, 3 años postergados y el último proceso anulado porque desde el Ministerio de Educación de este gobierno hubo corrupción, va a ser considerado un traidor y vamos a exigir la renuncia del presidente de la República. Ahora, ¿qué van a hacer? O sea, se va a producir la protesta, pero se supone que este decreto supremo que ya fue publicado debería ponerse en vigencia, ¿no? Y entiendo que dan un plazo de 30 días para iniciar el proceso. ¿Qué van a hacer ustedes frente a esto, aparte de la protesta? O sea, ¿van a tomar alguna medida de tipo legal? El presidente de la República y el ministro de Educación han firmado distintos decretos supremos en los cuales han dicho que van a enfrentar y revolucionar la educación. Te señalo uno último, decreto supremo 014 donde declaran emergencia de la educación y señala seis ejes estratégicos que van a hacer preocupación del sector. Hasta ahora no han tocado uno solo, ya pasó un año. Este decreto supremo por ser ilegal e inconstitucional franquea al sindicato y a la entidad previsional de los maestros la posibilidad de accionar de múltiples formas, legales por cierto. Aquí vamos a impulsar nosotros una acción, una denuncia constitucional contra el presidente de la República. Solo se busca su cuestionamiento y vacancia. Ha infringido la constitución con este decreto supremo. Vamos a plantear una acción popular porque es una norma reglamentaria que violenta la constitución. Vamos a presentar a todos los dirigentes del país una acción de amparo porque de manera muy horonda y muy increíble están pateando al SUTEP de la entidad previsional que el SUTEP se ha encargado de conducir y orientar y dejarlo en el sitial que tiene de reconocimiento nacional e internacional. Entonces, hay acciones legales y por supuesto también la movilización que de manera natural los trabajadores vamos a desarrollar planteando los temas centrales que el gobierno no atiende y que está incumpliendo compromisos electorales. hoy nos ha dado un motivo más para la lucha la defensa cerrada e irrestricta de nuestra entidad previsional que hoy se suma a la plataforma de lucha que va a motivar la movilización que va a ser masiva contundente en el país el 21 de julio de este año. Lucio, te agradezco mucho por esta comunicación ha sido muy gentil. Muy buenos días. La situación. Yo quiero también hacer una denuncia contra el ministro de Educación y contra el gobierno a efecto de salvaguardar mi integridad personal. Hay amenazas exitosas y hay acoso laboral y hay dirigentes nacionales que ya no cobramos remuneraciones por uso y abuso de la fuerza y la prepotencia. No tenemos licencia sindical porque somos un sindicato contestatario al gobierno y que solo cumple con el mandato del magisterio exigir cumplimiento de compromisos. Si algo ocurre con la vida de los dirigentes del SUTED será responsabilidad exclusiva del ministro de Educación y del presidente de la República. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a ti. Lucio Castro el secretario general del SUTEP ha estado con nosotros.